¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero respirar, quiero respirar, siempre voy a ahogarte, mamá, no puedo respirar, quiero que me defusta a mí. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Sí! ¡No, buenos! ¡Métate una! ¡Te mandes! ¡Mamás al Paquito! ¡El cernazo! Seguro la que en finis A lo mejor me habéis tenido Un puto mes o un puto mes En España, de estar ahí Afinados, vamos, y dices, todo confinado Estoy todo confinados en nuestras putas casas Así que pasaba, que no había cerveza, que no había cosas Así que esta noche Vamos a ver cuánta gente tiene Una de estas en la mano, a ver Esta noche Le vamos a resarcir un poquito De aquello, esta noche nos vamos a beber Un, dos, tres, cuatro Cuatro, cuatro, cinco, cinco, tres Cuatro, cuatro, cuatro Dos, cuatro, cuatro El cierto muerte ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ven! 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 ¡Está la manía! ¡Un, dos, tres, pat! ¡Un, dos, tres, pat! ¡Un, dos, tres, pat! Algo del cebema que se volvi a conseguir Cuando se conozco a venas por ahí Dos de hambre, tres de esos tíderás como león Yo soy mi hijo y aquí los más salvó ¡Gracias! 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 Entonces, el caso de que estamos vivos, colega, me gustaría sencillamente celebrar que hoy estamos vivos a pesar de toda la movida del virus. Hoy estamos vivos, pero que vamos a seguir con la movida esta de ver más de lo habitual, ¿vale? Así que vamos a resumir. Los dos conceptos en una sola frase. Le voy a decir a este tío de aquí, por ejemplo, ¿sabes mi cosa que yo? Aún tequila mucho por vivir. Al calor de algunas cervezas, esperando el día del juicio final. Si es verdad, es el fin de la humanidad, que nos pille por razones de verdad. Dicho que vendrá. ¡Gracias! 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 Imagínese, me voy a arriesgando, me voy a arriesgando. ¡Gracias! ¡Gracias! Me voy a preguntar... No, pero esta es difícil. Me voy a preguntar cuánta gente ha visionado en YouTube el último signal de Mago de hoy. Y tienes que saber cuál es el estilo. A ver... A ver... Ok, lo último signal de Mago de canceled... es... Llega más de un premio de mis recomiendas. ¡Gracias! gracias! Pero bueno, dale una turnita, y os lo agradece... Vamos a la banda del mar a ver si os mola a los que no lo hayas visto... Joder, gente. ¡No! Oye... ¡FENIX! ¡Dale, moja! 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 Porque hoy. Hoy estamos aquí por vosotros. ¡Dale, moja, mí Deus! ¡Gracias! 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 Bueno, señor Pérez, ahora sí, con la siguiente canción, esta vez nos gustaría que nos acompañaras a vivir a un lugar muy especial, a una ciudad muy especial. Y esperar cuando más nos necesitéis, porque nosotros siempre estaremos ahí, en lo bueno y en lo malo. ¡En ciudad! ¡Esmeralda! ¡Gracias! 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 ¡Dado por canciones! ¡Los grandes! ¡Bienes plazas de hoy! Está claro que nos queréis mucho, y nos da también a vosotros, nos queremos mucho, pero seamos sinceros, no nos queremos tanto como siquiera una pareja, ¿verdad? Cuando tienes parejas, joder, te entregas ahí de puta madre, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Le compras nariz? ¿Le compras un nariz? ¿Le compras un nariz? ¿Le compras un viaje? No sé, le haces ahí intentar que sea feliz, ¿verdad? Pero creo que el gesto, el gesto de amor más grande que le hace a una pareja es cuando esa pareja empieza a vivir de una manera que no quiere, empieza a tener la misma dificultad de gestionar la otra cosa, que le hace pensar, que no se salga de aquí. El gesto de amor más bonito sería ayudarla a que se vaya a cambiar la tierra. Os dejo pensando en ello, mientras nos cantamos, quiero cantarles. ¡Pero, gracias, hermano! ¡Gracias! ahora no se quise la verdad chiquititas ¡Suscríbete! 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 ¡Es que son los que nos hicieron para decir que revelamos el! ¡No! ¡No se siente! ¡Suscríbete! ¡Risa! ¡No se pasa! A ver, lo saben, lo saben, lo saben Queremos, eh, que no se mueran a la ciudad, después vivimos todo respira, y sacerdote. Tiene una corte. ¡Ahhh, huevos! 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 ¡Estoy haciéndolo! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero tú también puedes pistear, güey, y tú también puedes pistear, güey, salve a la caguaba y compartamos la caguaba todos. Amigos, si es que no lo sabéis, es la vida pirata es la vida mejor. No, no, pues vamos a obtener una canción que se titula La vida pirata es la vida mejor y quiero que lo cantéis conmigo. Vamos a hacer una prueba, si yo digo eso de... ¿Están bien tus chicos? La vida pirata es la vida mejor, vida pirata es la vida mejor. ¡Eh, me contida, me mola, me la pone toda la dura! ¡Eh! Pues ahora me haces costumas, mago de bastante incluido, el mejor vocalista de todos los chicos, compañeros. La vida pirata es la vida mejor, la vida pirata es la vida mejor, sin trabajar, sin trabajar, sin estudiar, sin estudiar. ¡Wow! ¡Gracias! 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 Bueno, pues aprovecho y hago una encuesta. Estos están callados que... Me dan ganas de hacer una encuesta, voy a hacerla, voy a hacerla. Y quiero saber cómo... cómo está el nivel cultural de Phineas o Phineas o... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Phineas! 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 ¡Ándale! Vamos a... Es muy fácil, ¿eh? Solamente quiero saber si nosotros... Tienes el conocimiento diferente como para decirme... ¿Qué letra del alfabeto viene después de la A? Yo digo... ¡A! Más largo... ¡A! Vale, y ahora como con saltitos... ¡A! ¡A! ¡Pegatino! ¡Su madre es una cabra! ¡A! ¡A! ¡B! Vale, vale, está claro que nuestra madre es una cabra... ¡Tienes! ¡A! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.